Hola a todos Alex, hola bla, estamos en The Witcher 3 y lo dejamos justo por aquí. A ver si podemos darle la carta para cumplir la misión aquella, ¿os acordáis? No me deja entregarle la de esta, ¿por qué? ¿Cómo puedo llegar hasta ahí? A lo mejor hay que abrir esta puerta más adelante de otra forma para que nos dejen pasar. Tiene pinta, ¿eh? Porque no parece que podamos ir de otra forma, la verdad, por dentro. No tiene pinta. ¿Por aquí? Para entregar la carta tenemos que ir para allá, que es para cumplir la misión... Bueno, no es una misión, es este, ¿no? Es una misión secundaria, pero bueno. Podemos hacer esta misión principal, que era la de ir a ver a Yennefer. Si os acordáis hubo una explosión aquí en Skelliga, una explosión mágica, y Yennefer vino a investigar, a ver qué era. Porque ella pensaba que podía estar relacionada con Ciri. Entonces ella vino para acá, tú te pusiste a hacer el resto de cosas por allí y quedasteis en que hablaríais de... Bueno, la información que había conseguido cada uno cuando volvierais a ver. Básicamente que vinieras aquí tú a decirle... Pues qué habías encontrado, ¿vale? Vamos a dar la vuelta, vamos a ir a hablar con Yennefer y ya probablemente volvamos... Bueno, no sé qué me va a decir, esto nunca lo he hecho. Pero probablemente volvamos a... Vale, no puedo llamar al caballo. Volvamos al otro lado y continuemos la misión de Haskier. Y veamos hacia dónde nos lleva el asunto. Me mola un montón esta zona entera, ¿eh? Vale, tiene que ser ahí abajo, tiene pinta. Lo que estoy viendo es como bajo. Entiendo que por allí hay un camino de bajada, ¿verdad? Vámonos. A ver si llegamos. Y lo otro, bueno, pues tampoco corre prisa porque es una misión secundaria de nivel 21. O sea, que está muy por encima de mi nivel. Si os acordáis, matamos al cíclope, aquel que estaba protegiendo el carruaje. Y básicamente nos quedamos por ahí. Pero bueno, ya lo haremos. Hay una opción para subir el nivel de las misiones. Para que se equiparen a tu nivel. Para que no tengas que dejar de lado misiones que haya mucho tiempo. Bueno, que haga mucho tiempo que han pasado. Uh, ha muerto un rey aquí. Hostia, nos lo va a contar Yennefer seguro. A ver. ¿Qué ha pasado por aquí? A ver. Venga, que esto es historia. Buenas tardes. Soy Geraldo. Sí. ¿Ha muerto el rey de aquí o qué? Los cascos son feísimos, eh. Van a hacer ahí un entierro vikingo. De esos de tirar flechas al barco. Uh, la familia. ¿Me toca fiar de ese hombre? Esta es la hija, ¿no? Y esta es la mujer. ¿O no? No sé si lo conoces. La verdad. Tiene pinta, ¿no? Tiene pinta que por lo menos sabe quién eres. O sabe que eres un brujo. Pero vamos, algo sabe, ¿no? Porque ese saludo no se lo haces a cualquiera. Lo van a quemar, seguro. Vamos, ¿ves? Es una buena manera. ¿Qué cojones? ¿Se muere con él? ¿En serio? ¿Qué me estás contando? Eso sí que no me lo esperaba. Creía que sería ella la que dispararía la flecha. Aunque se había ido para no verlo o algo así. Pero que se ha metido en el barco con el pavo. ¿Me estás contando? ¿Que han matado a una persona? Uy, lleva el traje secundario. ¿Sí, no? ¿O no? Hola, Jennifer. ¿Qué tal? Uf, que desaparece. ¡Qué bonito saquear! No es tan típico de él. Vamos a tirar caña. No pasa nada. No le conocía. ¡Ja! Smooth. Así me gusta Geralt. ¡Claro! Nunca era mal momento. Oh, vale. La puerta está abierta. Vale. Perfecto. Follar, Jennifer. Fornicar como si no hubiera un mañana. Madre mía. Madre mía. Vale, ya podemos pasar ahí. Porque lo ha dicho, ¿no? Que las puertas estarán abiertas. Y de la fortaleza esa que ha comentado. O sea, que ya podemos ir a entregarle a otra misión. Sí. Valen. Valen. Un lugar malo. De alguna manera, Ciri se acabó en el templo de la local ruler. Un baron, self-proclaimed. Esto fue después de que ella se cayó. ¿Cayó? ¿Cayó Ciri? No creo que así. Debería se recuperó porque este baron le llevó a Novigrad. Creo que ella estaba buscando a ti en ese momento. Podríamos ir a matarlas juntos. Por mí. Coño. Ahora se ha aparecido el barco de repente. En Novigrado le tienes que... Bueno, pero en lo de Novigrado no lo hemos terminado. Sí, no sabemos nada más de momento. Sí, estoy buscándole. ¿Y tú? ¿Qué me cuentas? ¿Qué te has aprendido? Algo extraño ha sucedido en Ard Skelliger. Un desastre que se ha llevado por una llave de magia. Extraordinario, realmente. Anomalia natural. Nunca he visto algo así. No sé. Mi intuición me dice que Siria fue su causa. Así que respeto a tu intuición, Yen. Necesitamos algo específico. Evidencia. Yo sabía por cierto si pudiera inspeccionar la zona de desastre. Sin embargo, Hermian y sus druides no están dejando a nadie cerca. Vale, entonces podemos intentar hablar con ellos, ¿no? ¿Por qué no Hermian no te permite inspeccionar la zona de la anomalia? Call it a difference of opinion. A large, loud difference. Look, it's Krach. Krach. Wait, Wolf. ¿Qué tal? Greetings, Krach. I shall see you at the wake, and I'll not accept any excuses. I've an important matter to discuss with you. Uh, nos va a dar una misión fijo. I guess our solitary hut will have to wait. Krach on crate, someone we want on our side. I shall wear black and white for the feast. I count on you to don something complimentary. Something that doesn't wreak of a thousand hunts. Joder. You know I can't stand new doublets. Just too tight till you break them in. Just like Krach, I'll not accept any excuses. We're not here to enjoy ourselves. We've matters to resolve and should dress appropriately. I've rented a room at the inn. Took the liberty of laying out some clothes for you there. You ought to go. Oh, menormal. Vale, no vamos a poder ir a entregar la misión esa, la secundaria, porque tiene pinta de que ahí es el funeral ahí. Entonces no quiero acercarme y lanzar la misión, ¿sabéis? Entonces vamos a volver a Novigrado y vamos a continuar con lo de Hasquier y todo eso. Porque tiene pinta que tiene... Vamos, que es por aquí lo que tenemos que hacer, entonces... Lo estoy robando sin ningún tipo de problema, ¿eh? Venga. Vale, aquí podemos coger un barco si lo necesitáramos. Hemos cumplido la misión y la siguiente es la del funeral este. Vaya ruidos hacen. Vale, ahí tendremos una misión. No quiero cogerla porque me habéis dicho que estas misiones así... Desclamación. Pueden ser temporales y prefiero que no, ¿sabes? Prefiero que no ocurra. Entonces lo que vamos a hacer ahora es... Bueno, aquí tenemos un tablón de anuncios, tenemos historias... Ahí está la posada donde podemos dejar las cosas que nos ha dicho... Lo que nos ha dicho ella. Vamos a ir a Novigrado directamente y vamos a ir a la plaza esta, por ejemplo. Y continuaremos por ahí la misión. Bueno, esto es lo de antes. Vamos a continuar por allí. Aunque lo suyo supongo que es hacer un poco a la vez las dos cosas, pero bueno. Como esta zona es demasiado nivel para mí ahora mismo... Prefiero venir aquí a Skelliga cuando sea nivel 20 o algo así, que ya más o menos puedo hacerlo todo. Aunque me gusta mucho más Skelliga, ¿eh? Sin duda. Pero bueno, al menos ya nos hemos encontrado con Yennefer. Hay que darle cera, ¿eh? O sea, hay que... Claro, joder. Hace dos años que no la ves. O sea, que... Joder. Ahí hay asuntos por resolver. Vamos, que le tienes que meter... Un pollazo fuerte. Vamos a... Vamos a ser una... No. Perdón. Lo siento, lo siento. Vale, vamos a empezar pasando el día hasta las 9 de la mañana, que es una buena hora para empezar nuestros... ¿Qué eres brujeriles? Maravilloso. Hemos regenerado las potis. Vamos a ir a las misiones principales. Y reúnete a medianoche con Triss en el Santuario del Fuego Eterno. Esto es para hacer la... La misión esta porque sabemos que... Sabemos que Hasquier está encerrado por allí. Entonces vamos a ir andando ahora y cuando estemos allí pasamos a la medianoche, ¿vale? Y esa misión... No creo que le quede mucho, ¿eh? Porque de todo esto que hay que hacer por aquí de Hasquier y tal hemos avanzado un montón. Pero habrá que ver qué nos cuenta. Cuando sepamos exactamente qué nos cuenta se lo podremos decir a Yennefer. Y supongo que con ella haremos toda la misión y también llegaremos a algún tipo de conclusión y continuaremos desde ahí. Pero no tengo ni puta idea. Y me gustaría ir a caer Morghen porque tengo allí para buscar lo del gato. Pero no tengo manera de... No sé. ¿Dónde nos encontramos? Aquí pero a medianoche, ¿no? Es que sale con el icono hacia arriba y me resulta de lo más extraño. Vale, pues meditemos hasta medianoche. Y se lanza la misión. Maravilloso. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Oh, voy a decir que le he capturado, ¿no? Seguramente, ¿no? Think. Bring the hunters the vile Triss Marigold. They won't just open the gate for you. They're likely to let you present her to Menga personally. No way. Too risky. Dandelion's life's on the line. Series 2. No such thing as too risky. Fine. Let's say they take the bait. What then? We go in, I put a sword to Menga's throat and ask him where Dandelion is. Might not work. Menga's scum, but you have to admit, death doesn't scare him. Always found that annoying and fanatics. Pues le matamos y ya está. So we gotta trick him into talking. Any ideas? Tu magia, por ejemplo. Maybe tell him you have information about the lodge. Or about Philippa. Even better, he hates her most of all. You'll think of something. Eh. If we learn anything, great. If not. Me interesa bastante. Es mucho dinero, eh. A lo mejor es algo secundario dentro de la fortaleza. Vamos a darle las gracias. No. Yo no lo haría. It doesn't befit a sorceress to blush. Hay. Eso que juega a Don Banda muy bien, eh. A ver. A ver qué pasa. A ver cómo le sacamos información al... Al Menge Mierder. No sé yo, ¿eh? Le van a pegar, seguro Seguro que le meten guantazo fuerte, seguro, además ¿Recuerdas a quien tengo? Es Triss Marigold Marigold, ¿viste? Buenas tardes Sigo pensando que parecen giricollas estos Pues... Triss Marigold Givin' up drowners for sorceresses Pays better Es cause they do more harm What's a drowner do? Pull the odd fisherman from his boat But the witches... They murder kings Skeebe Start wars No olvides de poner la leche de su carne de su carne de su carne. ¡Ah! Estás terminado, Marigold. Por lo que. Ponla en una caja. No es tan rápido. Me mando a Menka mismo, o no. ¿Tienes que no sabemos qué hacer con esta hermana? ¡Ojito, eh! ¡Uh! ¡A ver! ¡Ojito, eh! ¡Uh! A ver. Me gustre defenderla, la verdad, pero... Quiero info. No hablas con la gente de ti. Bueno, entonces, asegúrate de decirle que vengo aquí. Con mi amigo, Marigold. ¡Bien! ¡Abrá y ven conmigo! Pero asegúrate de estar cerca. ¡Puta madre! Todo bien. Vale. Todo está correcto. Estoy mirando a ver si... veo alguna pista del tesoro. Porque lo tiene el tío este, ¿sabes? ¡Uh! Hay que darse prisa. No hay una palabra fuera de mí. No tú. No él. ¡Oh! Es que me apetece reventar cabezas, tío. Me apetece reventar cabezas. Vamos a ir por la media. Me apetece reventar cabezas. Me apetece reventar cabezas. Pero, si se me apetece reventar cabezas. ¿Por qué? Me apetece reventar cabezas. No. No. No puedo darse de ella. Pero si no me apetece de Menga, me apetece de ella a alguien. No me apetece de la comida. Quiero que me apetece de la comida. Quiero saber que la empresa. Me apetece de una gran madre. No te preocupes. Menga te dará una cadena. Y Marigold te dará lo que merece. Y Marigold te dará lo que merece. Tienes tan de jugar bien. Oh, no puedo. No tengo la persuasión. Tío, ¿qué hago? Quiero la info, pero también quiero reventar cabezas. Eh, fuck. Estoy cansado, lo siento. ¿Qué te voy a matar? Come mierda. Se me han hincha las pelotas. ¿Qué te parece? Ya está, ya está. Ya me habéis visto con los cojones. Vais de listos. Vais de los putos amos. Y me habéis hinchado los huevos. Ya está. Ya se me han hincha las pelotas. Me importa una mierda todo. Fuck the police. Me da igual si me llevo el final malo. Me la suba a polla. Vais a torturar a mis novias. No. No. Papá tiene que jugar. ¿Dónde vas? Cazador de brujas. Pues cazame esta. Venga. Por cierto, podéis llamar a vuestro jefe, eh. Que quiero hablar con él un rato. ¡Uf! ¡Que me he quedado atascado! ¡Uf! Tiene pinta de que la acabo de cagar un poco bastante en temas de la historia. Pero, tío. Me he metido en el papel. Lo he intentado. Pero si van a torturarla, yo paso, tío. Aunque a lo mejor se enfada ella porque la he tomado como... Como que es por no hacerla caso, a lo mejor. ¡Joder! Quiero que me den para que salte el escudo. Tú, para ser una bruja de puta madre no hacen nada de daño. No sé si se lo han visto alguna vez. ¡Hostia! ¡Ha explotado un bidón! ¡Ha explotado un bidón! Eso sí que no me lo esperaba. Vale, voy a usar otras magias, eh. Porque estoy usando Cuen un montón y debería usar Axia y lo de... Bueno, en fin. Lo de controlar y lo de empujar y todo el rollo. Se me han hincha las bolas. Lo siento. Es lo que hay, ¿vale? A lo mejor, si ahora puedo moverme libremente, podemos encontrar el tesoro. Puede ser. Yo qué sé, tío. Joder. No quiero que la torturen, ¿sabéis? Pero es eso. Como me ha avisado de que puede aguantar y tal... Yo qué sé, tío. Me sabe mal. Pero a la vez digo, tío. Tiene un montón de vida ese, eh. Tiene un montón de vida ese, eh. Me rompo la defensa hasta que le mato. Ya está. Ahora empezaremos a tirar otras magias. A ver. Ya ves. He desequilibrado. Ahora. Qué puta casa. Ah. ¿Quién queda? Buenas tardes. ¡Venga! Oooo... ¡Venga! tighten, Priest. ¡Oh! Soy de nivel 9, si es que realmente... Uh, qué fancy Me mando un regalo Tengo que regalar la espada, eh ¿Qué tal? Salió una cosa regular, eh, Trish Me cago en tal Entiéndeme, mujer No quería que te torturaran, joder, yo qué sé Quiero pillar lo que tenía el de arriba Ah, que tú también quieres Ah, un torturador, qué tal Ya está ¿Qué tal, Caleb? Buenos días ¿Qué tal? Ala Ha sido difícil la pelea contigo, sin duda Bueno, pues ya está muerto No quería que te hicieran daño, lo siento Ya, lo mío, follar y matar monstruos ¿Qué le vamos a hacer? El mundo es un lugar maravilloso Lo siento Y quizá encontremos el tesoro también Yo quiero encontrar, quiero buscar su cuerpo Quiero buscar su cuerpo, puede tener algún arma guay Las poesías completas Amor El amor es un castillo de naipes O una partida de ajedrez Cada movimiento en falso te obligará a empezar otra vez Marea Cuando veo la marea recular Vierto mis temores sobre el mar Volverá a su sitio sereno y seguro Lo que hizo antes lo hará en el futuro Se alejará para siempre de la costa Dejando allí memorias pasadas Y un rastro de conchas destrozadas Qué magos, eh Esto está cerrado Ya me ha dicho que busque el escritorio Pero quería Hacer otras cosas Me sabe mal Realmente Haberlo matado y tal Yo qué sé A ver, era un gilipollas Y desde que llegué quería matarle No me entendéis mal Que cuando vimos que estaba Matando allí Quemando a la gente y tal Os lo dije Quiero matar a ese pavo Ha ocurrido Y ya está Que quede claro que he intentado contenerme Pero Cuando papá tiene que trabajar Papá tiene que trabajar Carta para Caleb Menje Caleb Tengo nuevas instrucciones relativas A la organización de la ejecución siguiente Cuando puedas reunirte Pon tu libro sagrado En la caja de depósito Que se encuentra en la columna Del altar de fuego eterno En la esquina suroeste De los restos Nos encontraremos en el lugar de siempre No le digas a nadie Dónde vas Ni lleves a nadie contigo Quema esta carta Después de leerla Ya murlac O sea que este tío está Haciendo sus mierdas También por ahí, eh Libro sagrado de Menje Vale, de Menje, ¿no? Perfecto Este es el libro que tenemos que dejar En un sitio concreto Tanto rayo Tanto de puto amo Que va Y le he matado enseguida Y si busco yo Por esa puerta Que estaba cerrada Ahora que tenemos la llave Había que matarle Yo me tengo que autoconvencer Boxes Secret signals Yeah Strong stench of spycraft here This agent could know more About Dandelion Bet he does Letter explains how to signal For a meeting No mention of where Would take place Maybe Dijkstra can help He knows everything Everything? Slight exaggeration there I'm not so sure Key to a vault No address Why do I doubt This will make Dijkstra smile Well Might keep him From setting his thugs on us Breaking our legs For failing to fulfill Our part of the barbie Ya ves que problema Los matamos y ya está Of something strong I hope Puedo investigar por aquí Primero ¿Cómo que no? Let's go Me gustaría investigar Tranquilamente Vale, esta ya Esta ya lo he leído Pues salía en gris El libro Es por esa puerta Allí atrás Pero Es que esto es una mierda Tío No tienen nada decente Esta gente Va a pillar dos coronas Me lo ahorro Ya, por aquí nos vamos Es una caca Tío Quería pillar Más cosas ¿Qué tal? ¿Qué tal? Puta madre De nada, eh Vale, pues hay que ir a verla Hay que ir a Chalom Hay que hablar con ella Por donde nos podemos ir Por ahí Ole Bueno, ha dicho que no Por la puerta principal Vale Por aquí Por aquí, por ejemplo ¿Qué hijos de puta? ¿Honda que no? Es un impaciente de cojones Quería hacer primero la misión Con Triss Que este agua sube demasiado ¿Qué tal? ¿Quieres que te joda la pierna Otra vez? Pues que lo maté Pero tenemos una llave ¿Qué? ¿Quieres que te mate a ti también? ¿What? No la tienes No la tienes No la tienes, Geralt La llave La llave, Geralt Le pedí la recompensa Con dos cojones Tío, me acabo de jugar La puta vida Es que, tío ¿Qué cojo Es que me entiendo? ¿Qué? Tú conoces desde el principio Quien me robó Pero tú no te dejas Dejar esa información Conmigo No, no te dejas Pero te dejas Dejarte a encontrar Tu trésor Entonces, despejando ¿Qué dices? Cípico ¿Qué dices? ¿Me estás amenazando? ¿Me estás amenazando? ¿En serio? Así me gusta Todavía no Madre mía, lo sabe todo el pavo este No, quiero dejar de hablar con él cuanto antes A ver cuánto me ha pagado Muy poco, ¿eh? 90 de experiencia ya por hacer Y esto es una principal, ¿sabes? 90 coronas, ¿pero qué me estás contando, compañero? ¿Qué clase de mierda de recompensa es esta, tío? ¿Por qué hay un campesino por ahí que me paga 300 por matar a un monstruo, tío? ¿Me estás contando? Vale, eso es para hacer la principal Pero quiero hacer... Ah, vale, esto es la otra parte Lo de buscar, lo de... Joder, y esto es la principal de ahí, de Yennefer y todo eso, ¿vale? ¿Y secundaria? ¿Dónde está? Coño, ¿y dónde está la misión para hacerla con...? Para hacerlo de... Lo de ir a ver a Trish Nos sale, ¿no? Bueno, tenemos dos principales aquí Que son estas Y luego tenemos un montón de cosas Diferentes Esta, por ejemplo, puede estar bien Pero es que es de nivel 9, tío Es una putada Es una putada Porque sin querer subes de nivel Porque corréis como putos locos Que no tengo el arma afuera, tío Es que corren como si de fuera a matar o algo Y lo de subir el nivel de las opciones Lo puedes hacer Pero sube el nivel de los monstruos Para que estén a cierto rango de ti Y ya está Eso es todo O sea, no... No cambian nada más Buenas Este que estaba destrozando el lugar, ¿no? Este es el que vimos allí en... Este es el que estaba allí en los baños Uy, tiene que doler, ¿eh? ¿Qué tal si me lo dejas a mí? Yo hablo con él ¡Venga! Lo han matado, ¿no? Joder, pero si sabes ¿Te llamas Jon Snow? A ver ¿Qué me va a contar? Estos son los jefecillos de... Edito su info, ¿no? ¿Vale? ¿Si les puedo parar? ¿Si les puedo parar? Vale, este ya lo he leído Uh, leche Vale, ha dicho que puedo pararlos Junto al casino, junto a la arena No sé El que tenga más cerca Es una putada, tío Porque sin darme cuenta Esta misión es de nivel 9 Y soy nivel 16 ahora, creo O algo así O sea, he subido un huevo de nivel ¿Qué tal? ¿Puedo matar gente por la ciudad? Bueno, ahora mismo Como ya me he cargado a los del fuego eterno Por lo menos a su jefecillo local Sois muy fuertes, sí Guau, qué miedo Uy, un niño Ya, ya, está pidiendo ayuda Pero, chico, tengo una cosa que hacer ahora mismo Es que si voy a este paso no avanzo nunca Buenas tardes ¿Qué tal estáis? Venga, vamos Pero luego relajad las tetas Espérate Se han ido para allá ellos, ¿no? Están todos locos Ah, ya está Madre mía Un desastre Buenas Va de puta madre esta, ¿eh? Para Para pelear contra humanos Madre mía, chaval Menuda puta máquina de matar que estoy hecho Qué barbaridad Buenas ¿Qué tal? A veces puedo hacer el ataque este Pero a veces No A veces puedo hacer el ataque y a veces no Depende un poco de cómo me coloque A veces me deja Es que tenéis mierda, tío Estás bien ¿Estás vivo? No 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 intentes ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Qué ojos más raros, no? Es todo bien ¿Me ayudas? Sí Bueno, ¿Quién eres? ¿Qué es tu nombre? Rico 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 Meyersdorf ¿Por qué estás aquí? ¿Qué es lo que se ve? 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 ¡Oh, Dios! Bien, ¡Más raro y raro no funcionan para mí! ¡Más raro para una de las muñas de Bedlam! ¿Qué es lo que se ve? Bueno, ¡Más raro! Sí ¿Qué es lo que se ve? ¡Más raro! ¡Um, Venga, ¡Vete! ¡No tengo nada mal! ¡No tengo nada contra ti! No tengo nada contra él Le podía haber dejado aquí encerrado Pero Tampoco hace falta ¿Sabes? Uh, otra reliquia A ver Tiene que ser peor esta que la que tengo, seguro Sí Joder, pero tiene un montón de cosas, ¿eh? Not bad Vale, tenemos 14 misiones ahora mismo 14 puntos para ir Pero vamos, básicamente estamos yendo a las A los edificios que tiene El bastardo este Y limpiándolos un poco De gentuza A ver Este está más cerca Este está más cerca Vamos a la arena primero, por ejemplo Que está a 100 metros solo Vamos a ir limpiando un poco Uy, qué bonito este lugar Acabáis de matar a una persona Aquí con cero problemas Acabáis de matar a una persona, ¿verdad? Bueno, el presente se hace saber que el portador de este documento Tiene derecho a combatir en el cuadrilátero Con el nombre de Zednek Oh, fíjate Pues se han cargado a uno Y ahora tengo un certificado para entrar ¿En serio? ¿Eso tenía que ocurrir de esa forma? No me lo puedo creer No te lo sé No te lo sé No te lo dejo 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 ¡Ja ja! Podría apagar o puedo entrar Denek, terribia venga estará por aquí joder pues no tiene gente el pavo este oh ¿Seguro? ¿Y si os mato a todos? ¿En serio? ¿Te están levantando? ¡Ay, qué bonito! ¿Queréis pelear contra un brujo? ¿Qué tal? ¿Bien? Uy, si puedo... Mejor si salís Por favor, podéis salir de ahí Es que no puedo pelear contra vosotros de esta forma Gracias, así sí Uy, 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 uy Deberías... Un poco falso eso Porque deberías... Sobre todo si te engancho por detrás Deberías, como mínimo, perder el equilibrio Como mínimo Anda, uno menos Y esta es tu guardia, ¿eh? Fíjate ¡Pup! ¡Eh! ¡Ay! Joder, macho ¡Coño! ¡Hala! Uno menos ¡Ay! Venga, vámonos con... Vamos con Art Vosotros ya sois normales Madre, tenéis un montón Fíjate, sois súper poderosos Hombre, a ver Yo venía pidiéndote info Pero me hablas como si fuera de tu grupito de colegas Y así no funciona este mundo, compañero Intenta ser amable Sí, ¿por qué no? A ver, vamos a mirar el cadáver del tío este también ¿No tiene nada? ¡Uh! Vale, necesitamos una llave para abrir esto Que la tiene que tener el cuerpo del jefecillo Correcto, llave de Igor Y ahí habrá info, seguro Mensaje de Igor Ya que últimamente ha habido algunos malentendidos sobre los bienes de valor Y se ha derramado un poco de sangre sin ninguna maldita razón Me gustaría asegurarte que todo el dinero está salvo y sano Está sano y salvo en la caja de caudales El capullo ciego que creía que este había desaparecido Estaba buscando en el lugar equivocado Ve por el pasillo que lleva a los niveles superiores de la arena De manera que estés de espaldas a la reja Y busca en la pared que tienes enfrente Si tienes ojos en la cara encontrarás lo que buscas Permíteme que haga hincapié en que no se han tocado las coronas de bastardo hijo No falta ni una moneda de cobre Te juro por mi bonita cabeza que están a salvo Esperando que las recojan Por allí es, ¿no? Si, ¿no? Si Pero he dicho que suba Y me quedé de espaldas Entonces estoy intentando buscar Voy a hacer una cosa también Eh, vale Ponernos eso ahí Y algo de lo que tenga más también Eh, vamos a ponernos esto Las pociones ya me estoy pasando un poco Un poquito de leche Tenemos que subir, pero Buenas Me gustaría encontrar una manera de subir Mientras pueda llevar mierda Voy a cogerla Porque luego la quiero vender Buenas ¿Qué tal? Por ahí Por ahí Por aquí, ¿no? Tiene pinta Estamos subiendo No, pero estamos saliendo Por aquí Hostia, pero sí, ¿no? Claro, es por allí Vale, creía que era por O sea, salir por dentro Eso era lo que yo me imaginaba Era como salir Pero por la parte de dentro Tiene pinta de que es así Aquí no es Sí, no, no, no Encuentro modo de hacerle al hijo secreto Usando tus sentidos de brujo A ver Podrían ponerte lo asociado a eso Ya que estamos ¿Por qué? ¿Libros? No, esto no es, ¿no? Bueno, sí Buah, pero ponte a buscar aquí La que quieres, ¿sabes? Inventario Eh A ver Me gustaría asegurarte que todo el dinero está a salvo Bla, bla, bla Ve por el pasillo que lleva a los niveles superiores de la arena De manera que estés de espaldas a la reja Y busca en la pared que tienes enfrente Si tienes ojos en la cara lo encontrarás De manera que estés de espaldas a la reja ¿Y busca en la pared que tienes enfrente? Vale, espérate ¿Va a ser al revés? No, pero ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? No, esto no Tiene pinta de que puede ser como que hay un camino secreto o algo así Me cago en la madre que me parió Es que quiero conseguirlo, tío Quiero conseguir este tesoro o lo que sea ¿Dónde está? Porque no hay una manera fácil de leer estas cosas ¿Es esta? No Jane Igor, vale Ve por el pasillo que lleva a los niveles superiores de la arena De manera que estés de espaldas a la reja Y busca en la pared que tienes enfrente O sea, es que el pasillo... Esto no tiene más, por cierto Creo Por ahí hemos venido No me jodas, en serio Yo comiéndome la cabeza Creyendo que tenía que buscarlo Como un desgraciado O sea, que sería algo... Más o menos complejo Y es una gilipollez Como un piano Me cago en la madre que me parió Me complico más que otra cosa Abastardo de hijo El rey Radovid no está contento con tu actuación Tenías que acabar con los otros cuatro miembros De los así llamados Las Cuatro Grandes Que son los cuatro capos de aquí De Novi Grado Pero siguen con vida Y conocen tu participación En el intento de asesinato No es lo que habíamos acordado De momento Escóndete en el lugar indicado Por el mensajero Que te entregará esta carta Y procura que nadie te vea El rey espera Que la animosidad Entre los miembros De las Cuatro Grandes Cumpla con la misión En la que has fracasado Estrepitosamente Podemos contárselo a Dijkstra O podemos ir a La guarida Preferiría ir a la guarida primero Porque quiero hablar con él Antes de que se lo carguen ¿Sabéis? O sea, quiero que al menos Tenga yo la decisión De si matarlo o no matarlo Personalmente me cargaría A todos los que son aquí Los malos de la ciudad esta Ojo macho Yo comiéndome la cabeza Digo, hostia Habrá que hacer algo Habrá que leer la carta Y seguir ahí la info Para saberlo No Nunca hay que hacer nada Al final Vale, es por allí Pero como coño Es por arriba Está en la zona alta Y ahora que me he cargado Al menje Como cambia la ciudad ¿Sabéis? Si estos que están por aquí Quemando brujas Y acojonando a la gente Ya no están Bueno, mucha gente Estaba a favor No es que la gente Estuviera acojonada Especialmente aquí En la zona alta Pero bueno Hay mucho más colorida Esta parte de la ciudad La verdad es que mola un huevo Oh, hace buen día Eso sí que es novedad Claro, los que hemos matado No son los sacerdotes Del fuego eterno Es la guardia Que los protege Así que Bueno, juraría ¿No? Serán cazadores de brujas Sí, son la guardia Que protege a los de El fuego eterno Hostia No la habéis matado No No Ah, no está aquí Vale ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Vamos a echar un vistazo Quiero conseguir info Anda, miran Dejaste en el suelo Qué casualidad ¿Cómo? Algo habrá Arriba, si no Tras encontrarle, tío Y después ya lo podemos matar Me da igual Madre del amor hermoso Algo habrá Algo habrá Pone abajo, eh Ojo Esto, ¿por qué? Ah, vale No tenemos ninguna info O sea que Obligatoriamente Tenemos que ir a hablar Con el otro A ver si el tío El otro sí que sabe Buenas Nada, ¿no? La madre que os parió Me dice que veo la oscuridad Pues sí, hijo, sí No puedo ver lo que no dejáis Pero cabrones Que lo saqueáis todo Que madre del amor hermoso No tiene vergüenza, tío Digo esto mientras robo Todo lo que veo No un poco No, no Todo Vale, pues tendremos que hablar Con el otro A ver qué nos dice A ver qué es la mejor Pero se lo vas a decir Tú se lo vas a decir A Dijkstra, eh No se lo vas a decir Al enano, eh Ojo Que tú estás yendo A decirse al otro Pero al final Todos se conocen Y todos se hacen mierdas Entre ellos Vamos a mejorar esto Ya que podemos Voy mejorando todo lo que puedo Porque ¿Por qué no? Ahora que estoy jugando así Y tal Creo que habría sido mejor Que hubiera jugado directamente En marcha de la muerte, eh Porque quitando momentos puntuales Y tal Tampoco es que Este siendo la cosa muy complicada Especialmente si leveleas Obviamente Si vas a saco y tal Entiendo que debe ser jodidísimo Y que seguramente En marcha de la muerte Al principio es muy complicado Pero una vez que has subido niveles Y tal Y ya vas equipado Y usas tú Magias y todo el rollo No debe ser tampoco El fin del mundo Vamos a usar un viaje rápido O no Porque está aquí al lado Estás a 30 metros Para una vez que no me doy cuenta Más que nada Para dejar esta Esta misión terminada Es aquí Pero por abajo Cuando tienes que ir a zonas Por abajo El juego se vuelve loco Es incapaz de guiarte A ratos Ahora me ha vuelto a guiar Otra vez ¿Lo habéis visto? Está en los baños ¿Verdad? Sí Pues aquí en los baños Tenemos otra misión También Vale Lo es Claro, les ha traicionado Básicamente los está vendiendo a los cuatro grandes Al otro, ¿no? Al rey Es el rey, Radovide, ¿no? Era un rey, ¿no? ¿Por qué me suena un montón ese nombre? Me suena un huevo el nombre, ¿eh? Vamos a ir con un viaje rápido Esto es lo que os digo, que está de puta madre De tener los viajes desbloqueados Porque me está diciendo que es Oxenfur Tengo el viaje rápido, listo Entonces, si pillamos esto que está aquí Espérate Esta subida mola, es bonita Es muy bonita, de hecho ¿Era aquí? Uh, tiene pinta de que eso Por ahí sales en alguna misión secundaria No sé por qué ¿Lo habéis visto? Tiene toda la pinta del mundo Era aquí, ¿verdad? Ya me estoy empezando a guiar un poco por la vista Tiene cojones, tío De las vueltas que he dado por aquí La madre que me parió Y Oxenfur tiene que estar por aquí, ¿verdad? Uh, está al lado de Oxenfur Cerca Perfecto La maravilla del viaje rápido Como ya lo tenemos desbloqueado Si no hubiéramos venido por aquí Si no hubiéramos hecho ninguna misión secundaria Para venir aquí tardaríamos más Porque tendríamos que venir por primera vez Pero bueno, al final pierdes el mismo tiempo Porque ya hemos venido ¿Sabéis? Si no hubiera venido tendría que venir ahora Así que al final pierdes lo mismo Pero bueno Por aquí Esta zona está bastante bonita también Hacia abajo y hacia la izquierda Están los pantanos Y es bastante feo Pero esta zona de Dentro del mapa de este lugar De arriba a la derecha Es bastante bonita Coño, ¿hay un sitio aquí o qué? Ah, vale Este sitio no lo tenía Coño No lo tenía desbloqueado este lugar Concreto Pues fíjate Habríamos venido más rápido todavía ¿Y por qué me suena el nombre Si no hubiera venido aquí, tío? Ya, claro Que dejes de mentirme Correcto Mientras de puta madre No sé si te lo han dicho Bueno, ya que le pudieras abofetear ahora Pero no habéis dicho que no estaba ¡Pam! Abofetada en la boca Pero así ¡Pam! Con la mano abierta Todo rápido ¡Pam! Y andas para adelante Sin ningún tipo de problema Ni vergüenza Ni vergüenza ni nada Porque eres Geraldo Haces lo que quieres Madre mía, ¿no? Me suenas un huevo, tío Hola ¿Qué tengo que hacer? Que tiene pinta de que quieres que te ayude Como todo dios En este puto planeta Parece que no hay más brujos Bueno, ya que pudieran ver otros brujos Por ahí trabajando, ¿sabes? Por el mundo Aunque creo que ya no hay ¿No? Pero bueno ¿Qué está pasando? Cuéntame Se llama Monte Carbón En inglés también Mount Carbón Ha ha Y nos hicimos Por tres días Y nos hicimos Y nos romponemos En los splintos A la tarde Escuché que Radovid Estaba asumbiendo Las fuerzas Asegando a Novigrad Que le prometió Para un norte libre Y nos romponemos Con los armados de Natalas Pero 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 Radovid No es mejor Que el Nere Así que decidí Que le meto Mi propia No es mejor Por favor No me ha oído No sé Pero no sé No sé De qué crees que Estás en mi campo Heard some birds chirping you've got some of the same friends both seem to count red of it among your allies these birds They're terribly talkative. I'll need to see them. You'll have to point them out Mm-hmm Meantime Vernon willing to help or do I need to keep looking? As always you've more luck than you deserve I'm on my way to meet my Redanian contact. We're meeting their oxen first at a chess club Thanks, knew I could count on you Well, I could have to echarte una partida de ajedrez. Estaría de puta madre Oh 135 de experiencia así sí si nos vamos a personaje tengo cuatro puntos que ponerme sabes Y ya se me ha puesto esto y me lo quiero poner pero tampoco sé qué ponerme tío porque nada de esto me hace nada sinceramente Pero bueno me podría poner esto y por más señal no pero no se me suma ni nada pero bueno ¿Por qué no? Que me gustaría poder mejorarlo incluso más pero creo que no se puede no hasta la expansión la segunda pueden mejorarlo más para hacer unas cosas especiales aparte de cosas de tu personaje y todo el rollo ese Pero bueno Pongámonos eso ya que estamos total Y esto solo hasta tres verdad no tres de cinco Ala ya está cinco 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 y ahora peleando me subo mucho más la adrenalina viene bien porque como la uso para hacer magias luego No viene mal sinceramente Sinceramente Y aquí me gustaría que hubiera algo para vender No estaría mal teniendo en cuenta que llevo todo el puto equipo lleno nada no no tenéis aquí una mierda ¿Puedo saquearos esto en toda la boca? Oh wow Mis favoritos ¡Ey! ¡Clumsy arse! ¡Ey! ¡Clumsy arse! ¡Ey! ¡Clumsy arse! ¡Uh! ¡Algo por aquí! Tío nadie vende Es porque os estoy robando No os estoy robando joder Soy colega de vuestro jefe así que dejadme tranquilo ¡Déjenme! Vale pues voy a salir grabo aquí fuera y pues paramos básicamente De momento no podemos hacer mucho más Vamos a meditar una horita por ejemplo para regenerar todo el rollo ese Me gustaría vender Porque llevó la carga muy subidita pero bueno podemos parar por aquí y continuaremos en el próximo vídeo